Los ecosistemas de todo el mundo se están deteriorando, así lo registra un informe presentado en París por la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. Este documento fue conocido por varios senadores que expresaron su preocupación por el devastador panorama que también incluye a países como Colombia. El informe que analizó la situación de la biodiversidad a nivel mundial divulgó cifras alarmantes y presentó una preocupante fotografía que evidencia la acelerada destrucción de la naturaleza. Tres cuartos de los ecosistemas de la Tierra han sido alterados por la acción humana. 66% de los ambientes marinos están afectados por acciones del hombre. De 8 millones de especies, un millón está en vía de extinción. La contaminación por plástico se ha multiplicado por 10 desde 1980. Cada año se descargan entre 300 y 400 millones de toneladas de metales pesados y otros desechos en las aguas del mundo. Nuestra actividad afecta toda la vida en el planeta, pues va a terminar afectándonos a nosotros también porque vivimos en el mismo planeta y dependemos de la vida del mismo planeta. Senadores que conocieron el informe publicado en Francia afirmaron que se requieren políticas y acciones concretas para frenar la pérdida de la biodiversidad mundial. Que el medio ambiente en Colombia, cuando estamos hablando de bosques, de trópico húmedo, de bosques húmedos, tropicales, que son únicos en el planeta, estamos hablando de la supervivencia de la humanidad. Reexaminarnos, ver qué tipo de vida y de planeta vamos a dejar después de irnos, pero no seguir con el signo de la irresponsabilidad. Ante este preocupante panorama, los senadores dijeron que si el hombre quiere conservar y restaurar el planeta, debe tomar conciencia y hacer uso de los ecosistemas de manera sostenible.